Ahora vamos a hacer las moviendas de tres dormitorios. Veintidós, Freddy Jorge y Vanessa Costa. Treinta y dos, Juan Carlos Xoca y Verónica Teche. Treinta y nueve, Javiano Martínez y Raúl de Belén. Treinta y tres, Rosana Borges. La número seis, Silvia Barreto y Carlos Borges. Doce, Fernando Roldán y María del Carmen Barreiro. Diecisiete, Miguel Amado y Lorena Sosa. Catorce, Roberto Medina y Carla. Cuarenta y uno. Silvio Pérez y Miriam Espinosa. La cuatro, Analia Velázquez y Ramiro Mott. La número ocho, Laura Rivarola y Carlos Gimeroa. La número cuarenta, Daniel Fundarzón y Verónica Arocha. Veintiuno, Fabián Ramos y Giovanna Ortiz. La número diez, Ricardo Rodino y Daniela Sosa. Veintitrés, Silvia Rivera y Agustín Mott. Veintitrés, Silvia Rivera y Agustín Mott. La número quince. Aplausos. 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 Aplausos.